Doy la bienvenida a las personalidades que nos acompañan desde cívico, a mi cuerpo de cabrido, a mis funcionarios, a las autoridades civiles y educativas, pero sobre todo saludo por mi gusto a la población en general. De muy alto valor cívico, he señalado el día de hoy por nuestro calendario nacional, porque nos hace reconocer un episodio importante de nuestra historia, comenzando todo cuando hombres que eran buenos y patriotas no supieron mantenerse en los límites de su autoridad. Se negaron a medir hasta dónde debía de llegar su omisión de permanecer en el poder. Esto provocó el cansancio de nuestra patria, ya que esclavizaron todo beneficio de orden político y social a los mexicanos de esa época, lo que derivó en que hermanos contra hermanos se sumergieron a una lucha sangrienta que duró casi 20 años. El orden impuesto por los autoritarios se convirtió en opresión, ya no favoreció a la patria, porque anuló toda iniciativa de cambio e injusticia social, tanto en el campo como en la ciudad, eliminando por completo los derechos más básicos del campesino, del obrero y del pueblo entero. Ante la opresión surgieron hombres valientes que se revelaron contra el sistema autoritario imperante en ese tiempo, resaltando los nombres de Madero, Villa, Zapata, Carranza, Cárdenas, Zenofio Moreno, entre otros. Concentraron su vida en pro de justicia social, política y económica del México revolucionario. Gracias a esos errores y a más de dos millones de vidas arrancadas en diversas batallas, es que hoy gozamos de libertad, de instituciones respetadas, de libertad, de pensamiento y de palabra, de ser libres para decidir nuestro destino. A 104 años de distancia la revolución y todos sus muertos nos han dado una lesión de vida, porque el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. En estos momentos necesitamos una revolución económica, política y social, no una revolución armada, ya muchas vidas han cobrado los dos conflictos armados pasados. Hoy todos tenemos una gran responsabilidad con nuestra patria, con nosotros mismos, conservamos el legado de nuestros héroes y seguramente tendremos un mejor país, un mejor estado y un mejor municipio. Doy las gracias en especial a la Escuela Preparatoria de Educación y Patria por hacer posible este acto. Muchísimas gracias y que tengan buen día.